¿Qué es lo más importante que se ha dado en estos últimos cuatro años? Yo creo que lo más importante que se ha dado en estos últimos cuatro años es un proceso de estabilización y de profesionalización de la fiduciaria, enfocados siempre en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del país. Además apoyando a la IDEA en todo su proceso de consolidación como institución vigilada por la superintendencia financiera, dado que la fiduciaria era una entidad que contaba con esa vigilancia también desde tiempo atrás. La implementación de un modelo de gobierno corporativo por parte de la IDEA en las empresas creo que es el paso más importante y más relevante que se puede dar en la consolidación no solamente de la IDEA, sino de la inversión que tienen los antioqueños en la IDEA y en el conjunto de empresas en las cuales tienen inversión. Ese proceso de gobierno corporativo lleva a una profesionalización necesaria de los diferentes estamentos de control de las empresas, empezando por sus juntas directivas y por sus administraciones y ese proceso de control sobre la base de planes estratégicos debidamente estructurados con una visión de largo plazo necesariamente debe generar beneficios maravillosos para toda Antioquia.